El 13 de septiembre de 1847 se llevó a cabo la Batalla de Chapultepec, un conflicto armado entre los ejércitos de México y Estados Unidos que tuvo lugar en el Cerro de Chapultepec, cerca de la Ciudad de México. La batalla fue el resultado de la invasión de Estados Unidos a México para apoderarse del territorio al norte del río Bravo, incluyendo Texas. Los invasores atacaron el castillo de Chapultepec después de dos días de bombardeo. Seis cadetes mexicanos, conocidos como los Niños Héroes, murieron en la batalla. Sus edades oscilaban entre los 15 y 18 años. Además de los cadetes, 58 defensores, entre cadetes y oficiales, resultaron heridos o prisioneros. La entrada triunfal del ejército estadounidense a la capital de la República marcó el final de la guerra de invasión.